Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este 9 de agosto del 2020, décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca, se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el texto del Evangelio de San Mateo que acabamos de leer, es el capítulo 14, versículos del 22 al 23. Continuación del Evangelio del domingo pasado, décimo octavo del tiempo ordinario, la multiplicación de los panes. Se han de acordar de esta reflexión que nos ofreció este mismo evangelista, Mateo, y que nos invitaba Jesús a compartir desde el amor fraterno. Denles ustedes de comer. Es una reflexión hermosa que nos llevó a esa conclusión. El poema del hambre no es de Dios en el mundo. El poema del hambre es problema del amor y del no compartir. Ahora nos presenta San Mateo, capítulo 14 igualmente, a un Jesús que se retira al bosque, a la montaña, a la oración. No es la primera vez que los evangelistas nos hablan de esta actitud orante, de esta actitud espiritual de Jesús. Busca la soledad, el silencio de la noche para hablar con su Padre. Eso es la auténtica oración. La oración no es bombardear a Dios como si Él no supiera a nuestro dama, nuestras situaciones, nuestros desafíos, nuestros desánimos. Por supuesto, la oración vocal es fundamental, pero la oración también es hacer silencio, dejar que Dios hable. Y qué mejor que el silencio de la noche. Es la primera parte del Evangelio hermosa donde nos presenta a un Jesús con una espiritualidad tan profunda, con una familiaridad tan grande con su Padre Dios que lo lleva a una escucha de su Padre en la soledad y envuelto en el silencio y en la penumbra de la noche. Mientras tanto la barca nos dice que va mar adentro, aquí hay una imagen. La barca representa a la comunidad de la iglesia que va luchando, va abriéndose paso en el mundo y en la historia, en el tiempo y en el espacio precisamente. Pero entre medio de dificultades, persecuciones, odios, rechazos, muerte, hay martirio, tanto de parte de los judíos de la primera persecución como de parte de los romanos que empezó hacia el año 70 con el emperador Nerón. Murieron muchos cristianos. Nuestra iglesia católica nació precisamente regada con la sangre de los mártires. Esta es la barca que es sacudida por el viento contrario, por el viento huracanado. Es la barca que camina en medio de la vida, de la historia y que va abriéndose paso con dificultades. La comunidad que viaja en esta barca, en los apóstoles que representan a la comunidad primitiva, obviamente tiene miedo. ¿Quién no ha tenido miedo? Ante un mar embravecido, ante un peligro inminente. Jesús se acerca y es confundido con un fantasma. Hay una conducta humana que a mí se me sigue haciendo extraña y muchos católicos. Pero pasa y pasa en la comunidad primitiva. Cuando los problemas nos agobian, arrecian y amenazan seriamente con nuestros intereses, con nuestra vida, con la integridad de la familia, etc. es cuando más perdemos la capacidad de encontrar a Dios. Cuando hay crisis, enfermedad, muerte, fracasos, tantas cosas que tiene la vida, la tentación es alejarnos, olvidarnos de Dios. De hecho, he escuchado a algunas personas cuando les pregunto, oiga, ya tiene que no le veo en misa, está enferma, ¿qué le pasó? No, padre, que hay problemas en la casa, por eso me alejé. Le digo, no, debe ser lo contrario. Hay que buscar a Dios en esos momentos difíciles. Qué difícil es encontrar la presencia amorosa de Dios cuando nos está yendo mal, en cualquier sentido. no es fácil descubrir a Dios ahí. Por eso los que van en la barca llenos de miedo confunden a Jesús con un fantasma y gritan de terror. no es fácil identificar no es fácil identificar a Dios cuando el viento es contrario y amenaza con hundir la barca. Pero Jesús les dijo enseguida tranquilícense y no teman, soy yo. Ese es el papel de Dios. Es Dios el que viene cuando le permitimos que entre. Fijémonos bien cómo muchas veces hemos interpretado mal el papel de Dios en nuestra vida. Pensamos que Dios es para que no nos ocurran cosas graves como el viento contrario que sacude la barca. Pensamos que el papel de Dios es para que no nos enfermemos, para que no haya problemas en la familia, para que no tengamos ninguna dificultad económica, para que no haya ningún pleito entre la pareja, para que no haya ningún hijo que se porte mal, etc. A veces hasta pensamos que Dios es para tener buena suerte, para sacarme la lotería, para que me vaya bien en los negocios haciendo trampas. No. Equivocadamente eso no es el papel de Dios. Dios no es para evitar la borrasca, sino para incluirlo dentro de esa borrasca donde Él se hace presente para decirnos tranquilízate, aquí estoy yo contigo, aquí camino contigo. Y cuando incluimos a Dios en el dolor, en el sufrimiento, en la dificultad, entonces entendemos que el papel de Dios es para darle sentido a eso que estamos viviendo, para ayudarnos a buscar una salida desde Él, con Él, con su inspiración, con su fuerza, con su espíritu, por supuesto. Claro que para eso sí es Dios. No para que mágicamente no nos pase nada, no, no, no. Y todavía a veces cuando nos pasa algo malo nos enfrentamos con Él y le chantajeamos. si yo me he portado bien, si yo he ido a misa, si yo comulgo, si yo hago esto, si yo he dado limosda, si yo he ayudado al prójimo, porque a mí como que no hemos entendido el papel de Dios, aquí lo define Jesús. Se hace presente en medio del sufrimiento, del dolor, del peligro para decirnos tranquilícense, no tema, soy yo. El texto lo pone entre comillas porque son palabras de Jesús, pero el soy yo está relacionado con la visión de Moisés en el Sinaí cuando le pregunta y cuando el pueblo me pregunte ¿Quién me manda? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién eres? Y Yahvé le dice dile al pueblo que yo soy. Ahí define Dios su papel más que un hombre, el papel que tiene Dios en medio del pueblo. Yo soy el que lo voy a guiar, yo soy el que lo libera de la esclavitud, yo soy el que le voy a dar una tierra prometida que emana leche y miel, yo soy el Dios que le va a proteger, que le va a ayudar, que le va a inspirar, yo soy el Dios que lo reúne como mi familia, como mi pueblo. Esa es la respuesta que le da a Moisés. La escena se complica para Pedro que le pide a Jesús déjame ir caminando contigo sobre las aguas del mar encrespado. Jesús le dice ven el miedo. Aquí la catequesis de este texto es hermosa. No es fácil fiarse, confianza total en Jesús. Pedro muy valiente empieza a caminar pero cuando siente la fuerza del mal, la fuerza de la borrasca, la fuerza del viento que amenaza con hundirlo empieza precisamente a hundirse. Ya ha superado Pedro lo fantasmal de la presencia de Dios en Cristo resucitado pero todavía le falta confianza y por eso se hunde y le grita es el grito de la comunidad es el grito de la humanidad que se dirige al Señor para decirle sálvame es la oración sálvame Señor que nos hundimos como suena esto hoy esta oración en plena pandemia Señor estás con nosotros ayúdanos sálvanos danos la mano y ahí está Él que el miedo no nos paralice que no cunda el pánico porque ahí no hay otra salida Cristo sí nos toma de la mano y nos dice como le dice a Pedro hombre de poca fe ¿por qué dudaste? si yo estoy contigo hermanos y hermanas que tengamos esa certeza de que el Señor resucitado nos tiende siempre la mano no hay nada ni nadie que nos amenace hasta arruinar nuestra vida porque Cristo está con nosotros Shalom hasta el próximo comentario Señor tú tienes palabras palabras de vida eterna y no hay nada no hay nada no hay nada CC por Antarctica Films Argentina